en la colonia Hogares Ferrocarrileros en Torreón, vecinos reportan contenedor de basura con exceso de desechos y la saludamos con gusto. En adelante, buen día. Muy buenos días Ángel, qué gusto de saludarte en esta fresca mañana de miércoles y justamente como tú lo señalas, en esta ocasión nos encontramos en la colonia Hogares Ferrocarrileros al sur de la ciudad de Torreón Sur Oriente, en donde los vecinos, más allá de reportarnos estos contenedores que están a mis espaldas y que evidentemente están rebasados por desechos, nos comentan también un ya fuerte problema en cuanto a la seguridad pública, porque nos dicen que llegan personas hasta este punto para la pepena, personas que ya comienzan a causar destrozos, así como delitos al interior de la colonia y se sienten ellos pues de alguna u otra manera también vulnerados en cuanto a su seguridad. Primeramente su nombre, señora, por favor. Rosa María Mena. Oiga, Rosa María, vecina de aquí de la colonia. Sí. Cuéntenos, sabemos que el problema de la basura es un problema muy evidente y del cual no solamente los contenedores son usados por los vecinos de la misma colonia, sino por otros. Ya lo hemos reportado anteriormente. Sí, ya se ha reportado mucho, de hecho, a cada rato les mandamos videos y fotografías porque ya nos avientan muebles, nos han aventado animales, de todo. Y aquí anda mucho de las personas que le hacen al cristal. En las noches hay mucha gente, incluso se andan drogando también allí. Eso es un problema ya para los vecinos de esta colonia, el tener a estas personas que nos comentaban que incluso ya se pelean entre ellos mismos por la basura. Sí, no, y se pelean y pepenan y ellos mismos destrozan las bolsas. O sea, llegan las personas con las basuras, las personas de afuera y destrozan todo. Todo destrozan y ya ellos mismos la riegan y en la... No, 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 o sea, ya vientan hasta árboles. Me comentó que había una de estas personas que ya intentó meterse a su casa. Sí, sí, las personas... Anoche, precisamente, tuve que salirme del trabajo para venir a checar eso porque se estaban metiendo a mi casa. Aquí vivo al siguiente andador y pues no se me hace justo. Y son personas que no son de aquí de la Colora también. ¿Han hecho reporte correspondiente a las autoridades? Es decir, ¿se le ha hablado a la patrulla en algún momento para que llegue a calmar la situación? Sí, de hecho yo les he hablado también a la patrulla porque aquí mismos están vendiendo la droga, aquí afuera. Incluso hace poquito en la banca de allí, de enseguida, le dije a una muchacha que le hace al cristal, le dije, ¿qué, ahora está en vivo? O sea, pues nosotros no somos de eso. Y ya de cuenta que dijo, sí, y repórtame a cualquier policía. Dijo, a mí no me van a hacer nada. Y hasta le tomé fotos y videos. Le dije, ah, ok. Dijo, tómame fotos, se quitó el sombrero que traía, dijo, y verás que no me van a hacer nada. Y no, no hicieron nada con ella. Oye, entonces ya más allá del problema evidente de los contenedores que tienen bastante basura, que ha sido un foco de infección para todos los habitantes de esta colonia, principalmente estos andadores, ya también se está convirtiendo en un problema, en un tema de seguridad pública, señora. Sí, aparte, sí, el problema de los contenedores es la gente que viene de fuera, porque no es ni siquiera los vecinos, no somos nosotros. Es la gente que viene de fuera todo el día, toda la noche, circula gente que viene y deja, este, no solamente bolsitas de basura, sino que yo me imagino que escombran su casa y vienen y tiran de todo. Y el problema son los pepenadores que, este, pues porque les den una monedita, les permiten tirar todo lo que quieren. Huele muy feo, vienen de restaurantes, de maquilas, de fruterías, de pescaderías, y todo ese desecho huele muy feo aquí. Ahí, a la hora del calorón, pues imagínate, hay gente que vive aquí enfrente del contenedor, entonces es insoportable. Y, pues sí, es, este, ya una duda que, de que acarrea los pepenadores, que ya se pelean entre ellos. Hace poquito salí yo a la una de la mañana porque se andaban peleando con cadenas, con palos, y les dije, le voy a hablar a la patrulla porque aquí toda la gente está dormida, aquí toda la gente vive en paz y calma, y ellos vienen aquí a alterar el orden. Entonces, pues ya es insoportable ya la situación en esta colonia. ¿Cuánto tiempo tiene de que se agravó esta situación principalmente con los pepenadores? Como unos dos años, ¿no? No, yo creo que más. Yo aquí tengo, aquí en esta, sí, tengo dos años. Aproximadamente. Sí, yo tengo dos años que regresé. Pues el llamado, ¿no?, a seguridad pública, para que... Sí, por favor. A ver qué podemos hacer con los contenedores, los pepenadores. Si pudieran retirarlos y, pues, que pase el camión de la basura tradicionalmente, como es, y, pues, salimos a tirar nuestra basura a nosotros como colonos, porque sí, la verdad, ya no se puede. Aquí en la noche no prendía la lámpara, está oscuro. Y hay muchos malvivientes y ya, de veras, no se puede. No, y le han prendido a la lámpara. Muchísimas gracias. Pues esta es la situación que ocurre la denuncia ciudadana por parte de los vecinos de la colonia Hogares Ferrocarrileros Ángel, que, bueno, pues ellos relatan que ya no solamente es un tema de salud pública con el foco de infección que generan los contenedores rebasados completamente con desechos, sino que también, pues, esta situación que ha causado inseguridad en esta colonia derivado de la presencia de los pepenadores, que, como bien comentan ellas, algunos, pues, son drogadictos y llegan hasta este lugar para delinquir o bien para, pues, de alguna u otra manera, sí sacarlo del día, pero también bajo sustancias, pues, ilícitas y que toman también este punto de recolección como su punto de, pues, de reunión. ¡Gracias!